El día de hoy en conferencia de prensa los trabajadores de salud pública dan a conocer un comunicado a nivel nacional. La opinión pública nacional e internacional hacemos saber 1. Que en el Congreso de la República se encuentra la iniciativa de ley 4216 que tiene que ver con la concesión de los servicios de salud, privatización, lo cual vendrá a afectar a la mayoría de la población. 2. Que en la red nacional de salud pública se encuentra atravesando por una crisis económica la cual viene afectando los servicios que se le prestan a la población y se ha dado un incremento de la tasa de morbilidad y mortalidad por la falta de medicamentos especiales. 3. Incumplimiento de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública a nuestro pacto colectivo de condiciones de trabajo, que tenemos varios meses de estar esperando dicho cumplimiento. Por lo que solicitamos a los señores diputados del Congreso de la República a que la ley 4216 no se dé voto favorable, ya que condenaría a la población. B. Que se dé una buena voluntad política de parte de los diputados para que sean suspendidas las interpelaciones y se dé viabilidad al proyecto de ampliación del presupuesto para salud del pueblo. Debe considerarse como una prioridad, asegurándolo con los candados especiales para que el presupuesto realmente llegue a donde corresponda. C. Que se dé el cumplimiento y respecto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. A la población y grupos organizados le solicitamos su solidaridad y que juntos defendamos los servicios de la salud ante esas políticas nefastas que violentan los derechos de los ciudadanos, que las leyes de nuestro país aseguran este derecho y que es necesario que se cumpla sin discriminación alguna.